minicius de valverde fede valverde fede valverde mano lo que acabo de disparar con federico valverde pajarito chuchu es increíble es simplemente descolocado dios que golazo lo que acabo de meter ahí por toda la escuadra mirad los dios ras es que la cámara incluso es imposible que la cámara encuentre un plano más o menos acertado que golazo